Esto lo estoy filmando el 5 de noviembre de 2019 Es el cumpleaños número 25 Y este regalo me parece particular Y creo que amerita más que nada que lo filme para este canal Así que nada más los invito a ver que hay acá dentro Esta hermosa bolsa Que no solamente tiene mi foto y un feliz cumple de un lado Sino que también del otro lado también lo tiene Hay varias cosas en esta bolsa Obviamente esto ya lo abrí en el laburo Pero bueno, una de las primeras cosas que llegaron dentro de la bolsa Son estos fascículos de autodoses del mundo Un poquito arrugados pero creo que se pueden leer de todas formas Son todos estos los que me llegaron Creo que todavía ni siquiera sé que debe ser de lupa parece La verdad que no sé de qué año será Pero bueno, ya lo averiguaré dentro de un ratito Y por supuesto vinieron algunos De los autobuses o colectivos como se llama acá en Argentina Y a ver, nada más Casi lo iba a poner boca arriba A ver También Ya vinieron un poquito abollados de por sí No los abollé yo ni nada por el estilo Ahí están todos Bueno, este va a ver si los... A ver, luego los presento un poquito así Como para que se vea La verdad que me encantó Tanto de regalo que le voy a dedicar justamente un video a esto Así que ahora en un ratito los voy a desarmar O sea, los voy a sacarle de los envases originales De los empaques originales Y probablemente más de uno se sienta como El sujeto de las historietas cómicas de los Simpsons ¡Lo sacaste de su empaque original! ¡No! ¡Ya no es coleccionable! ¿Dónde lo voy a poner? Lo pienso poner acá junto con Rohan Y con Jokinado Y también al lado de esta moto Que creo que era de mi hermanastro O no sé si será de mi viejo Y bueno, por algún motivo quedó acá Que encima juntó un poco de polvo Y parece que la base es la misma Porque bueno, creo que la tipografía Y el diseño de la base es prácticamente igual Como que parecía que fueron de lo mismo Pero nada más que no tengo idea Sinceramente no sé de coleccionar estas cosas Pero bueno, las voy a tener que poner acá Y bueno, desterrar la colección de mouses inalámbricos Porque así son inalámbricos Y este directamente no le anda la rueda Es increíble como yo conservo mucha basura Este cable sirve, por supuesto Pero bueno Y esto de la base de la compu de mi viejo Está acá, no sé por qué Y bueno, toda la colección de mangas Que bueno Es algún que otro título polémico Que si ustedes pueden leerlo Buenísimo Y mucha más mugre Que bueno, me olvido siempre de limpiar Así que en un rato Lo van a ver ahí Ahí arriba En esa retiza ¡Gracias! 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 Respecto a los fascículos todavía no los leí pero están bastante bien ilustrados ya está por lo que veo incluso en el que es de Chile habla un poco también de cómo es que funciona un poco el sistema probablemente le estén dando a pausa para tratar de leer un poco ¡Opa! y bueno acá están todos los de la colección que en este caso el de Argentina es el clásico colectivo Monza de la línea 60 cuando era independiente antes de que cayera en Dota así que así que con esto concluyo con todo lo que me regalaron en realidad no tan rápido sino que también en el laburo me hicieron y esto también lo voy a incluir porque la verdad que me encantó aparte de que a mí me gusta lo que es transporte público también me gusta lo que es diseño y también la programación web de hecho el laburo de eso y me dieron esto que ya lo abrí en el laburo pero se los pienso compartir es decir y la verdad que me encantó mucho un poco es lo que es la verdad que me encantó todo el diseño y encima la descripción pueden leerlo bueno se los pienso leer así que mil gracias de verdad estoy súper contento con todo el regalo que me hicieron así que bueno será será hasta el próximo video la verdad que no tengo cierre así que probablemente cierre con una toma del mueble con dos contivos no 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 no